Maris, el cosmar de Maris, en la ciudad del Torrián, en la ciudad de Huella, Conchir, 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 Maris, Andalés, Andalés, conchir, Carractas, Conchir, car propagate, Carractos, 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 Carractos. ¡Suscríbete! 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 No pueden mover porque si no se lo vayan a dar la curva Ahí es el servicio especial Fonda Filos, usted está estorbando en la parte de afuera Ahí se está para marcar Y ahora Fonda Filos Blanca Ya compadre, ande, 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 compadre Oigan, compadre, ya Voy a decir que ya me hizo enojar Ese que vato que está estorbando ya me hizo enojar Le vamos a pasar Un calito de aduana para que se aliviane Bueno, pues ya Voy a decir, ¿qué los quieren? Hay un problema porque yo también los quiero Ahora después, que no nos permiten que se vienta Que reino, que me va el pincho de que se empatea Así como en tierra caliente, se la voy a regalar Hay un buen que se lo regalan, viejo Vamos a tomar un día, barona Vaya bien, que se la cuento de aquí Un, dos, tres, cinco, 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 cinco ¡Vamos! Seguimos Seguimos De uno por uno De uno por uno, de uno por uno, ¿no chicas? De uno por uno, se me vienen todos Ya se hagan amigos ya se hagan Ya se han acompañado Ya se han acompañado ¡Suscríbete! 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 ¡Una paredita! ¡Una paredita! ¡Vamos por uno! ¡Vamos por uno! ¡No importa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!